Como es de conocimiento, la semana anterior empezamos con estas obras de recapeo en diferentes vías y arterias del cantón La Tacunga. Se inició con el fresado y de acuerdo al cronograma que se socializó y también por medio del área de comunicación se hizo conocer, el contratista va a fresar todo lo que es las vías porque esa máquina, por ser grande y tener un aparataje con mucha volqueta, se está fresando todas las vías. Entonces, una vez que se termine aquello, iniciaremos con el barrido y el limpiado, luego para la imprimación y luego finalmente terminar con la capa de rodadura. Ustedes entenderán que en ese lapso de tiempo hasta el momento, se llovió y perjudicó los trabajos. No podemos trabajar normalmente por cuestiones del clima, que esto provocaría a futuro de que el recapeo de estas vías no tengan el fin y la durabilidad del caso. Sin embargo, por parte de la Dirección de Obras Públicas, hemos comunicado a los directivos de cada tramo de vía o de las vías completas de que estamos trabajando. No significa que hemos parado, hasta la obra está continuada. Es más, el día de ayer me reuní con el fiscalizador y la administradora del contrato y hemos hecho una reprogramación por efectos de la lluvia que hubo el día de antier y el día de ayer. Vamos a suspender un poco el fresado para empezar a recapiar desde el día martes de la semana que viene. Vamos ya a empezar a dar el terminado de las vías. Sí, lo que pasa es que empezamos, como les dije inicialmente, a hacer primeramente un fresado completo, pero el clima siempre cuando empezamos a trabajar con bacheo, siempre parece que nos cae una llovizna y queremos garantizar, como digo, que los trabajos sean muy bien realizados. No hemos suspendido, no tenemos la intención de suspender. Ayer, como digo, conversamos con el administrador y la fiscalización indicando de que se vaya ya de una vez terminando por tramos, por vías que se empezaron a abrir. Hoy día, por ejemplo, ha hecho un bonito día y se ha dispuesto de que, por favor, se aproveche, se aproveche estos momentos. Caso contrario, con los informes del INAMI tendremos que, como en otras ocasiones, trabajar en sábados, domingos o en la noche. Gracias por ver el video.